El día de hoy vamos a revisar el journal Eficacia a los tratamientos de segunda línea en la urticaria crónica refractaria a los antihistamínicos en dosis estándar. Yo soy la doctora Marta Estrella y agradezco a la asesoría de la doctora Marisela Hernández Robles. Y bueno, hablando de la revista, es la revista Allergy, Asthma and Immunology Research. La autora principal es la doctora Kim Mi A, y ella es una doctora que realizó el fellowship de medicina pulmonar y de cuidados críticos en el Centro Médico de Astán. También hizo un fellowship de alergias e inmunología clínica en el Hospital Universitario de Aju. Es profesora asistente del Departamento de Neumología, Alergia y Medicina de Cuidados Críticos en el Centro Médico de Shambundang, en la Universidad de Cham. Y el artículo se publicó en una revista con un factor de impacto de 5. Y bueno, como introducción, sabemos que la urticaria se va a caracterizar por ronchas y angioedema, y de estas la urticaria aguda es común y va a afectar hasta el 20% de la población en general. La urticaria crónica, la cual se define con una duración mayor de 6 semanas, va a tener una prevalencia hasta el 0.1 en América del Norte y 1.4 en Asia. Y debido a que esta es una enfermedad que tiene un curso crónico e impredecible, también puede ocasionar trastornos del sueño y va a afectar negativamente en la calidad de vida, en la productividad laboral y en las actividades diarias. Se ha visto que las puntuaciones en el estado de salud de pacientes con urticaria crónica fueron comparables con pacientes que tenían enfermedad coronaria. Sin embargo, la satisfacción subjetiva en pacientes era menor que en pacientes que tenían alergia respiratoria. Y estudios recientes han demostrado que, bueno, en la población coreana, que esto va a afectar de manera importante en los pacientes debido al curso crónico de la enfermedad, como a la necesidad de tener visitas frecuentes, visitas médicas frecuentes. Y el objetivo del control de la urticaria es que los pacientes no tengan síntomas. Y según las directrices internacionales, ellos recomiendan una dosis estándar de antihistamínicos no sedantes de segunda generación como tratamiento de primera línea de la urticaria. Y se ha visto que hasta el 60% de los pacientes con urticaria crónica no van a responder al tratamiento de primera línea en un plazo de dos a cuatro semanas. Las directrices coreanas internacionales van a diferir con respecto a otras opciones de tratamiento de segunda línea, como el tratamiento con múltiples dosis de antihistamínicos. Y se consideran que los tratamientos de segunda línea, como dosis mayores de antihistamínicos, a dosis cuádruples. Y las directrices internacionales no van a recomendar el tratamiento de antihistamínicos combinados, debido a que no hay estudios que evalúen la eficacia y la seguridad, tanto como las propiedades farmacológicas de estos medicamentos. Ningún ensayo clínico controlado aleatorizado ha investigado la eficacia del tratamiento con antihistamínicos combinados, mientras que sí hay estudios y metaanálisis que evalúen la eficacia de dosis altas de antihistamínicos. La dosis adicional de antihistamínicos no está autorizada por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea, y tampoco lo cubre el Seguro del Servicio Nacional de Corea. Los médicos coreanos prefieren utilizar un tratamiento con antihistamínicos combinados, en lugar de una dosis adicional de antihistamínicos. Y esto es debido a evidencia basada en la experiencia, no tanto evidencia científica. Y otros tratamientos de segunda línea, como el cambio a otros antihistamínicos de segunda generación, así como el tratamiento con antagonistas de los receptores de histamina 2, se ha demostrado que son relativamente ineficaces, y hasta un 69% de los pacientes que tienen urticaria crónica son tratados con corticoesteroides orales. Las guías recomiendan que los esteroides se utilicen solamente en caso, para controlar una exacerbación en un paciente con urticaria crónica. Sin embargo, algunos médicos todavía prefieren utilizar corticoesteroides orales en combinación, o cambiar a otros antihistamínicos de segunda generación, en lugar de aumentar la dosis de los antihistamínicos. Y esta discrepancia en las guías y en la práctica clínica, nos va a llevar a un control deficiente de la urticaria crónica, y a un uso prolongado de corticoesteroides. Existe una necesidad importante e insatisfecha con respecto a la eficacia y la seguridad de los tratamientos de segunda línea para la urticaria, particularmente en aquellos que están siendo evaluados para el uso de tratamientos de tercera línea, como el omalizumab. Y en este estudio se compara la eficacia y la seguridad de tratamientos de segunda línea de urticaria crónica refractaria, con dosis estándar de antihistamínicos. Y este tratamiento de segunda línea se va a considerar el aumento de dosis de cuatro veces de los antihistamínicos, tratamiento de antihistamínicos combinados, y un cambio antihistamínicos, así como los inhibidores de los receptores de histamina 2. El diseño de este estudio es un estudio prospectivo, aleatorizado y abierto. El estudio se llevó a cabo en dos clínicas de alergias de hospitales universitarios en Corea, en el periodo de agosto del 2017 a agosto del 2019. Y se incluyeron los cuatro tratamientos de segunda línea, que es la dosis cuádruple de antihistamínicos, la combinación de antihistamínicos, cambia otros antihistamínicos, y los antihistamínicos H1, no sé, antes de los receptores. Y en cuanto a los métodos, bueno, pues los antihistamínicos que se utilizaron fueron levocetiricina, cetiricina, evastina, loratadina, y también de los inhibidores de los receptores se utilizó la simetidina. Y durante un periodo del estudio se analizó si los pacientes estaban mal controlados y se trataron con medicamentos de rescate que eran hidroxicina y clorfenamina durante tres días consecutivos como tratamiento de rescate. Se incluyeron pacientes ambulatorios que eran mayores de edad, que tenían urticaria persistente, mayor de seis semanas, que tenían un mal control de la enfermedad a pesar de estar en tratamiento por más de dos semanas con antihistamínicos. Y los criterios de exclusión era que tuvieran enfermedades dermatológicas o que tuvieran elevación de las enzimas hepáticas por arriba de dos cifras o dos veces superiores a los rangos de referencia. Y de los datos demográficos que se recopilaron fueron la edad, el sexo, el peso corporal, el IMC, los antecedentes médicos, las reacciones adversas a los antihistamínicos, la edad de inicio de la urticaria, la duración de la enfermedad y la respuesta a los medicamentos. Se registraron parámetros de laboratorio también que incluían una biometría hemática, niveles de ACT, de ALT, creatinina e IgE serica total. También se realizó la prueba de sueroautólogo, según el método escrito por las guías de ASI y del consenso del grupo de trabajo de GADOS-LEN. Y bueno, como criterio de valoración principal del estado del control de la urticaria, después de cuatro semanas se clasificó como bien controlado los pacientes que tomaban medicamentos y que no tenían ronchas ni prurito, parcialmente controlados si los síntomas de urticaria se reducían, pero no estaban completamente controlados y no controlados si los síntomas de urticaria no se controlaban con los medicamentos. Y para valorar los criterios de valoración secundario, fueron aquellos resultados que eran reportados por los pacientes que incluían la puntuación de actividad de la urticaria durante siete días, que es el UA7, la puntuación de la versión coreana en la prueba de control de urticaria, que es la K-UCT, el puntaje de calidad de vida específico de urticaria crónica, la escala visual análoga y los medicamentos de rescate que se hayan utilizado. Y tenemos que el puntaje de calidad de vida específico de la urticaria crónica básicamente constaba de siete ítems y estos tenían cuatro dominios principales, que eran los síntomas de urticaria, el malestar emocional, malestar alimentario y ambiental y el estigma. Y el uso de medicamentos de rescate se analizó mediante la frecuencia, la dosis y el número de participantes que utilizaron estos medicamentos. Y aquí tenemos un diagrama de cómo o de cuál fue la metodología que utilizaron en este estudio. Primero tenemos a los pacientes que tenían urticaria crónica, se trataron por dos semanas con antihistamínicos a dosis habituales y después de ahí los clasificaban según el estatus de control que tenían. Si eran pacientes que tenían urticaria crónica controlada o tenían urticaria crónica descontrolada. Después de eso, los pacientes que estaban descontrolados se hicieron la randomización y los agrupaban en pacientes con dosis altas o con dosis estándar. De los pacientes con dosis altas eran los pacientes que tenían cuatro veces la dosis habitual o que tenían antihistamínicos de combinación. De los pacientes con dosis habitual eran los pacientes que estaban, a los que se les hizo un cambio de antihistamínicos o aquellos pacientes que tenían y bueno, esto se evaluó durante cuatro semanas y también se les dio al tratamiento de rescate que ya mencionamos. De aquí se dividió o se valoró la eficacia dependiendo de las puntuaciones o de las escalas que ya mencionamos y la seguridad dependiendo de los síntomas adversos que hayan presentado. El perfil de seguridad, bueno, se registraron las reacciones adversas en las cuales se incluía somnolencia, sequía de boca, dificultad para orinar, aumento de peso y pruebas anormales de queratina y defunción hepática. Y en cuanto a las cuestiones éticas, realmente todos los estudios, perdón, todos los participantes del estudio dieron su consentimiento informado para al momento de la inscripción. Hablando del análisis estadístico, las variables continuas se analizaron mediante desviaciones estándar y las variables categóricas se reflejaron como números o porcentajes. Las características clínicas y las respuestas al tratamiento se evaluaron o se compararon mediante la prueba de test student para datos continuos y la prueba de chi cuadrada para datos categóricos. De los cuatro grupos se compararon mediante análisis de variancia, la prueba de chi cuadrada y los valores de P ajustados utilizando el software que viene mencionado, que es Foundation of Statistical Computing. Y los cambios en la puntuación de los síntomas a las cuatro semanas de seguimiento con un tratamiento de segunda línea se analizaron mediante la estimación generalizada. Las asociaciones se realizaron mediante la correlación de Pearson para los datos continuos y se hizo una regresión logística para los datos categóricos. Todas las pruebas fueron bilaterales y la P se consideró como menor de 0.05 para considerarla significativa. En esta tabla tenemos la comparación de los diferentes grupos de tratamiento y los diferentes datos demográficos. Tenemos que participaron 109 personas, el promedio de edad fue de 39 años más o menos 12. La mayoría de los pacientes fueron mujeres, hasta en un 56%, 61%, perdón. Y el año, bueno, la edad en la que se iniciaba la urticaria fue en un promedio de 37 años y de ellos 26 no respondieron a los tratamientos y 83 de ellos sí habían respondido, pero no estaban completamente controlados. Y bueno, en estas gráficas aquí se agruparon los cuatro grupos de tratamiento y en el lado derecho se ven los pacientes que tienen una dosis alta de antihistamínicos en comparación con una dosis estándar. Y demostraron que la urticaria estuvo bien controlada hasta en un 43% de los pacientes, parcialmente controlada hasta en un 36% y no controlada hasta en un 20%. Sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el estado de control de la urticaria en estos cuatro grupos y entre estos dos grupos, entre dosis estándar y dosis altas. También se logró un control completo de los síntomas según el UAS7, que tenía que estar en cero, en 20% de los pacientes después de cuatro semanas de tratamiento. Y la tasa de control completo de urticaria fue mayor en aquellos pacientes que recibieron dosis altas de antihistamínicos. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre los grupos de dosis altas y de dosis estándar. También todos los tratamientos mejoraron, se demostró que todos los tratamientos mejoraron de manera significativa los resultados reportados por los pacientes y esto incluía las escalas que ya mencionamos y no hubo ninguna diferencia en el grado de mejoría entre los cuatro grupos. Y según los parámetros asociados con el control de la urticaria, después de las cuatro semanas del tratamiento, sí hubo diferencias estadísticamente significativas entre la duración de la urticaria, el nivel de la IGE total y la puntuación de los síntomas dependiendo del grupo de tratamiento. Se realizó un análisis de regresión logística para identificar estos parámetros clínicos después de cuatro semanas. Sin embargo, ningún parámetro excepto la puntuación de K-UCT mostró una asociación con un estado bien controlado y no hubo diferencias significativas en la proporción de casos bien controlados entre los grupos de dosis altas de antihistamínicos en comparación con un tratamiento combinado. De los parámetros asociados con el estado de control de la urticaria, después de cuatro semanas de tratamiento, la puntuación inicial de K-UCT se asoció significativamente con resultados exitosos en el tratamiento y tenían una menor carga de síntomas iniciales asociados con un estado bien controlado de la urticaria y los parámetros clínicos y el laboratorio analizados en estudios previos no se asociaron con el estado controlado de la urticaria. En aquellos pacientes que tenían una IgE total mayor mostró una menor probabilidad de urticaria bien controlada en comparación con aquellos con un nivel de IgE normal en pacientes que eran tratados a dosis estándar de antihistamínicos. También se demostró que una edad más joven se asoció con una urticaria bien controlada al igual que un IMC bajo demostró una tendencia a una asociación con urticaria bien controlada. En estos pacientes, un nivel alto de IgE tenía una mayor probabilidad de urticaria bien controlada en comparación con aquellos con una IgE normal. La edad, el IMC, no se asociaron significativamente con urticaria bien controlada en estos pacientes y ambos grupos de la dosis de antihistamínicos aquellos con dosis habituales y dosis altas no difirieron según el régimen de tratamiento. Se realizó la regresión logística para identificar los parámetros clínicos que se asociaban con el control de la urticaria y se observó que había una tasa más alta de control completo de urticaria en aquellos que recibían antihistamínicos a dosis altas. Las puntuaciones de los síntomas de urticaria mostraron asociaciones significativas con el control de los síntomas y el análisis de regresión logística según los grupos de dosis de antihistamínicos no reveló asociaciones significativas de los parámetros clínicos con el control completo de la urticaria excepto en el grupo que sí estaba recibiendo dosis altas de antihistamínicos. Y bueno, aquí tenemos unas gráficas en donde podemos observar los niveles séricos y la comparación de los grupos de los diferentes grupos. Podemos ver en el primer cuadrito que el nivel inicial de IgE total sí difirió significativamente según el estado de control de la urticaria. No se observaron diferencias significativas de IgE total sérica según el estado de control del grupo de dosis alta y sí se observaron diferencias significativas en los niveles de IgE total según el grupo de control en dosis estándar. También el análisis de correlación que es estos de acá abajo entre el nivel inicial de IgE total en suero y las puntuaciones de UAS7 sí mostraron asociaciones similares en pacientes con dosis estándar de antihistamínicos. Y el uso de medicamento de rescate se analizó mediante frecuencias, dosis acumulada y la proporción de pacientes que lo utilizaban. No hubo diferencias significativas entre el uso de antihistamínicos de rescate en los cuatro grupos. La comparación de los grupos de dosis antihistamínicos mostró que había una menor frecuencia de uso de antihistamínicos H1 sedantes en el grupo de dosis alta que en el de dosis baja. Y no se observaron diferencias significativas en la dosis acumulada entre los grupos de dosis baja en comparación con aquellos de dosis alta. No hubo diferencias significativas en la proporción de pacientes que utilizaron antihistamínicos H1 sedantes como rescate entre los grupos de dosis altas y bajas y la tasa de corticoesteroides de rescate no mostró una diferencia significativa entre los cuatro grupos. Tampoco se observaron diferencias significativas entre los grupos de dosis alta y estándar de uso de corticoesteroides orales y se obtuvieron resultados similares en la comparación de dosis de los grupos de dosis altas y estándar en términos de frecuencia y uso de corticoesteroides orales. Y en esta tabla podemos ver realmente el uso de los corticoesteroides orales en los dos grupos que eran los grupos de dosis altas y bajas y no se mostró diferencia tampoco en los cuatro grupos de tratamiento ni en la comparación de grupos de dosis altas o bajas. Hablando del perfil de seguridad bueno, de estos de los pacientes que se dividieron en los cuatro grupos 16% experimentaron reacciones adversas estos eran somnoliencia sequedad de boca dispepsia aumento de peso emicción frecuente de estos la mayor o el que se presentó con mayor frecuencia fue somnolencia en un 27% no hubo diferencias significativas en la frecuencia de eventos adversos en los cuatro grupos de tratamiento y ningún paciente demostró de ningún grupo que tuvieran anomalías o alteraciones de los estudios de laboratorio. Se comparó también la eficacia de segunda línea para la urticaria refractaria dosis estándar y los tratamientos de segunda línea que son los que ya mencionamos tuvieron un buen control hasta en un 43% un parcial control hasta en un 36% y no controlada hasta en un 20%. En el grupo de pacientes de dosis alta la proporción de casos bien controlados fue mayor en comparación a aquellos con dosis estándar un 51% frente a un 34%. Y bueno un meta análisis que se realizó previamente mostró que la dosis adicional con antihistamínico sí mejoraba significativamente el estado de control de la urticaria y los síntomas como el prurito. No mejoró las ronchas en este meta análisis y no se pudieron sacar conclusiones definitivas porque los estudios que se incluyeron eran muy heterogéneos. Otro estudio informó que tenían buenos resultados del control de la urticaria con una dosis altas a largo plazo de antihistamínicos y con un tratamiento también de combinación múltiple. Estos datos van a respaldar la eficacia de las dosis altas de antihistamínicos para hacer el control de la urticaria y el tratamiento con dosis altas de antihistamínicos durante un mes se asoció con una urticaria bien controlada en casi la mitad de los pacientes de este estudio. Un tercio de los pacientes con urticaria crónica a dosis estándar también lograron que tuvieran un estado controlado y esos hallazgos sugieren que se debe considerar al momento para el uso de omalizumab que ya es un tratamiento de tercera línea. Las guías internacionales recomiendan el uso de omalizumab cuando tenemos una urticaria crónica que no se controla después de dos a cuatro semanas con tratamiento de antihistamínicos y en pacientes refractarios a dosis altas de antihistamínicos la urticaria puede controlarse con un mes de tratamiento particularmente cuando se utilizan dosis altas de medicamento. Se observó que había una eficacia similar entre los grupos de tratamiento con dosis adicionales de antihistamínicos y los pacientes que recibían un tratamiento combinado en términos de control de la urticaria mientras que se observó una tasa más alta de control completo de dosis adicionales en pacientes que recibían las dosis altas en comparación con aquellos de tratamiento combinado. Esto quiere decir que si los pacientes de ambos grupos tanto de dosis altas de medicamentos antihistamínicos como aquellos que recibieron tratamiento combinado los dos controlaban la urticaria pero los que tenían dosis altas del tratamiento tenían un UAS7 de cero o sea un control completo de la enfermedad. El nivel más alto de IgE total se asoció a diferencias significativas en el estado de control de la urticaria después de cuatro semanas de tratamiento particularmente en pacientes tratados con dosis estándar de antihistamínicos y esos pacientes en el nivel inicial de IgE se asoció negativamente a un estado de urticaria crónica bien controlado. Los pacientes con un nivel alto de IgE tenían una menor probabilidad de tener un estado de urticaria bien controlado durante su tratamiento cuando tenían dosis estándar de antihistamínicos mientras que el control sí mejoraba cuando los pacientes recibían dosis altas de antihistamínicos. Los pacientes con un nivel inicial de alto de IgE pueden tener una respuesta deficiente a la dosis estándar en este tipo de pacientes que ya sabemos que tienen una IgE total elevada desde un principio pues es preferible o se debería de considerar utilizar antihistamínicos a dosis alta en lugar de antihistamínicos combinados. Y bueno en estudios recientes se han propuesto dos mecanismos patogénicos para la urticaria crónica espontánea estos son el tipo 1 y el tipo 2B y se ha visto que un nivel más alto de IgE total en suero es característico de la urticaria crónica espontánea autoinmune tipo 1 y esta va a tener una buena respuesta antihistamínicos y los hallazgos de este estudio también sugieren que en pacientes con urticaria crónica con un nivel de IgE más alto la enfermedad se puede controlar a dosis altas de antihistamínicos en lugar de dosis combinada. Ok, entonces también se demostró en este estudio que el IMC se asoció negativamente con el control de la urticaria en el grupo de dosis estándar esto pudiera sugerir que los pacientes con urticaria crónica que tienen obesidad van a tener menos probabilidades de responder a dosis estándar de antihistamínicos y la hipótesis de este estudio o de los resultados es que este efecto puede deberse al IMC sobre la dosis efectiva del medicamento y ya sabemos que la obesidad puede afectar de manera o puede alterar la farmacodinamia de los medicamentos y los niveles de antihistamínicos pueden ser más bajos en pacientes con urticaria crónica por lo que ya mencioné Los hallazgos van a sugerir también que dosis altas de antihistamínicos se van a asociar con un mayor control de la urticaria crónica en comparación con aquellos que tienen una dosis estándar mientras que no se encontró una diferencia significativa entre aquellos con dosis alta en comparación con aquellos que tienen dosis combinada de antihistamínicos los pacientes con urticaria crónica con un nivel de IgE total elevado edad avanzada o un IMC alto pueden responder en menor medida antihistamínicos a dosis estándar y esos pacientes deben ser considerados para el tratamiento con antihistamínicos a dosis cuádruple Los ensayos controlados aleatorizados más recientes del tratamiento de urticaria se han centrado básicamente en tratamiento de tercera línea como es el omalizumab y este tratamiento sí es muy eficaz para el tratamiento de urticaria crónica refractaria sin embargo es un tratamiento que es altamente costoso en la primera comparación este estudio tiene como como fortaleza que es el primer estudio que va a comparar de manera prospectiva y aleatorizada los diferentes tipos de tratamientos como son tratamientos a dosis altas a dosis altas y tratamiento con antihistamínicos combinados no hubo diferencia significativa en la proporción de casos con urticaria bien controlada en los grupos de tratamiento de dosis altas y combinados y la tasa de control completo de la urticaria fue mayor en pacientes que tenían una dosis alta las guías internacionales no recomiendan el tratamiento con antihistamínicos combinados debido a que no hay suficientes estudios que evalúen la seguridad y la eficacia de este tipo de tratamientos y el punto diferenciado entre estos dos tratamientos es que hay una mayor superioridad del control completo de los síntomas cuando tenemos antihistamínicos a dosis altas las guías internacionales también van a tener como objetivo de la urticaria crónica que haya un completo control de los síntomas y una remisión de la urticaria para lograr este objetivo lo que recomiendan es que se utilicen las dosis altas de los medicamentos de los antihistamínicos como limitaciones de este estudio bueno pues es que es un estudio con una muestra pequeña y también es una corta duración del estudio solo fueron cuatro semanas y esto pues se pudiera considerar que es insuficiente para valorar la línea de tratamiento de los pacientes sin embargo sí se comparó la eficacia y la seguridad de los diferentes tratamientos con antihistamínicos en un ensayo prospectivo y aleatorizado y como conclusiones bueno pues las dosis altas de antihistamínicos mediante dosis ascendentes o un tratamiento combinado las dos fueron efectivas para controlar urticaria crónica en pacientes refractarios sin embargo la dosis adicional de antihistamínicos fue más efectiva que el tratamiento combinado en este tipo de pacientes para lograr un control completo de la enfermedad los pacientes con urticaria crónica del grupo de los pacientes de tercera edad con obesidad o que tienen un nivel IG sérico mayor no responden bien a la dosis de estándar de antihistamínicos por lo tanto hay que considerar en este tipo de pacientes utilizar las dosis altas de antihistamínicos y como conclusiones personales bueno pues ya sabemos que la urticaria crónica va a afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes va a afectar la calidad de sueño la productividad laboral y las actividades diarias y el tratamiento de primera línea pues ya sabemos que son los antihistamínicos no sedantes de segunda generación sin embargo un 60% de los pacientes tratados con el tratamiento de primera línea no van a responder a estos por lo que tenemos que considerar el tratamiento de segunda línea que son las dosis altas de antihistamínicos o tratamientos tratamiento con antihistamínicos en combinación los resultados de este estudio van a mostrar que los antihistamínicos a dosis altas son eficaces en el control de la urticaria así como los el tratamiento con dosis combinada sin embargo el control completo de la enfermedad pues ya se demostró que fue con con el antihistamínicos a dosis altas los pacientes que tienen niveles de IG total en suero elevada edad avanzada o un IMC más alto pues van a responder en menor medida a los antihistamínicos con dosis habituales y bueno ya con el empezando con el checklist ¿por qué se realizó ese estudio? bueno ese estudio se realizó para evaluar los cuatro enfoques diferentes de tratamiento de segunda línea en pacientes con urticaria refractaria esos enfoques incluían ya las cuatro líneas de tratamiento que ya mencioné y qué tipo de estudio se realizó este fue un ensayo clínico abierto el diseño del estudio fue apropiado para el campo de investigación examinado sí sin embargo lo ideal es que hubiera sido un estudio sí prospectivo aleatorizado pero que también hubiera sido doble ciego el estudio fue ético sí fue ético debido a que todos los pacientes se les dio afirmar el consentimiento informado el estudio fue original sí fue original debido a que ese es el primer estudio en el que hace esa comparación entre las diferentes líneas de tratamiento sobre todo con antihistamínicos combinados a antihistamínicos con dosis altas ¿cómo se reclutaron los sujetos? bueno pues los pacientes fueron reclutados en dos clínicas de hospitales universitarios de Corea y si fue razonable el diseño del estudio sí porque permitió comparar las diferentes estrategias de tratamiento se controló de forma adecuada el estudio sí debido a que también aparte de los parámetros clínicos también se tomaron en cuenta parámetros de laboratorio y si el estudio fue lo suficientemente grande como para que los resultados fueran creíbles pues no realmente porque el número de participantes pues era pequeño y falta y esto puede explicar la falta de diferencias que sea estadísticamente significativa entre ellos y bueno pues esto sería todo de mi parte no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta ¿sí?